uno de los colores en tendencia para este año es el azul serenity y él nos hemos inspirado para elaborar este precioso kit que contiene un collar de varias vueltas en línea en glass soy Ariana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal variedades caro y bueno para comenzar a elaborar este kit lo primero que hacemos es tomar el alambre que viene y vamos a recortar 20 centímetros entonces 20 o 25 centímetros perdón entonces tomamos un punta redonda una pinza punta redonda y vamos a hacer a dejar un centímetro de diferencia vamos a ver una especie de entorcha como lo hacemos colocamos la mano en esta posición en todos mis tutoriales siempre indico cómo se hace porque esta es la clave para hacer un buen entorchado entonces empezamos giramos hacia abajo y nos queda una ruedita perfecta luego tomamos la rueda que hicimos subimos este palito que nos sobra lo giramos dos veces una vuelta es aquí y dos veces es así cuando ya ha subido con el corta frío cortamos el excedente y nos queda así luego vamos a tomar un cubito que viene en el kit después de que tomamos ese cubito vamos a tomar un separador este es un separador bueno vamos a hacer un alto aquí y vamos a voy a indicar lo siguiente cuando ya me queda esto en el kit viene una cadena que tiene ese tejido ustedes ven bueno nosotros vamos a desbaratarla de tal manera que tengamos 78 eslabones para poder separar todo el indian glass como vamos a hacer tomamos una pinza punta plana y vamos a el primero no para hacerlo más rápido siempre dejamos el primero espacio y abrimos el segundo donde donde está la ranurita ustedes hacen esto y van a sacar 78 así y aquí ya me quedan dos e inmediatamente cerramos así vamos a sacar 78 argollitas de estas y nos fijamos de que siempre queden bien cerraditas bueno como les dije la cadena viene así y lo que hice fue desbaratarla y dejé 78 eslabones para que eso empezamos coloco un eslabón y coloco un indian glass tratando siempre de que la parte gruesa quede para un mismo lado o la parte delgada para un mismo lado entonces yo voy a dejar la parte gruesa hacia el extremo o sea la parte ancha en la forma del indian glass entonces paso una y siempre que coloque un indian glass voy a colocar un eslabón bueno entonces así nos va quedando esto es para darle brillo para darle luz a las piedras se ve más bonito así entonces bueno coloco tres como les digo siempre la parte ancha hacia allá y termino con un separador citó cuando coloco tres voy a colocar un separador de esto y hago el mismo procedimiento un eslabón un indian glass también de tres piedritas recuerden que si están haciendo collares en los en los busquen traten siempre de que tenga este tono azul muy de moda por esta época se llama azul serenity aquí termine el otro proceso pero aquí en el centro vamos a hacer algo diferente colocamos un eslabón un indian glass otro eslabón y un separador de estos y nos vamos a devolver haciendo lo mismo que hicimos acá bueno entonces me queda así ahora lo que hago es rematar con un cubito y hago lo mismo que acá templo para que quede bonito tomo una pieza punta redonda dejo 5 milímetros para poder entorchar bajo y coloco ahí la bolita y ahora hago diferente hago 1 2 y corto me quedo esta puntita un poco salida entonces toma un punta plana y la oculto para que quede bien lindo los remates y para que no vaya a chuzar o a pastillar con la ropa bueno entonces aquí ya me queda la primer vuelta ahora vamos para la segunda es lo mismo 3 3 pero aquí vamos a colocar 2 siempre colocando un eslabón como separador y vamos a hacer algo lo dejamos aquí un huequito de espacio o sea va a ser aquí para que no queden amontonadas las piedras corto otros 20 centímetros 23 25 centímetros y para hacer el mismo proceso ya saben como es que empezamos de lo mismo entonces giramos y entorchamos hacemos una vuelta y la segunda colocamos un cubito colocamos un cubito dejamos este espacio que está aquí y nos metemos por aquí en el momento que vamos a pasar por aquí se nos va a costar un poquito la dificultad entonces la vuelta les voy a explicar cómo se hace entonces empezamos un eslabón un indianglas y así hasta hacer 3 aquí también dejo un espacio y empiezo a templar el alambre se empieza a doblar porque no es un hilo entonces lo que hacemos es dar la forma nosotros mismos e ir templando no se vayan a preocupar si el alambre se pone rebelde lo que ustedes siempre tienen que hacer es a tarde dar la forma entonces para no hacer tan largo el tutorial lo que les quiero indicar es que vamos a hacer este proceso otra vez 3 aquí aquí aumento 2 y me devuelvo a lo mismo aquí ya están las 4 vueltas terminadas vamos a hacer un pequeño recorderis la primera 3 a cada lado 3 a cada lado pero en la primera vuelta va 1 en la segunda van 2 en la tercera van 3 y en la última van 4 esa es la primer parte del collar ahora vamos a hacer estas combitas que ustedes ven aquí aquí para empezar es el mismo procedimiento pero aquí vamos a meter lo primero que vamos a hacer es 4 vueltas de 9 aquí llevan 9 eslabones ustedes ven 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 9 al otro lado 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 aquí y 9 acá entonces como lo hacemos lo mismo cortamos el alambre y colocamos el cubito hacemos siempre porque en estas rueditas que estamos haciendo con el entorchado vamos a colocar las cadenas para poder colgar el collar entonces empezamos aquí ya no dejamos aquí quedaron las 3 vueltas que vamos a utilizar y como son más pequeñas los adornos no hay necesidad de dejar espacio entonces vamos a meternos por aquí y vamos a meter 9 cubitos 9,9 y en el centro van 13 entonces 9 por aquí, 9 por aquí aquí vamos a colocar 13, 9 y 9 entonces ya vamos a empezar bueno, aquí ya los pasé y terminé igual que como terminé con dos cubitos al final como hemos terminado las demás vueltas aquí vamos a hacer algo el collar ustedes mismos lo van armando de tanto que vaya quedando una curvita haciendo estos movimientos así donde ustedes lo vean torcito y aquí vamos a hacer así vamos a meter el dedo vamos a tempar hacia abajo de esta manera le vamos dando un poquito de forma al alambre y nos va quedando así los cubitos igual se voltean porque ellos giran pero necesitamos que el collar vea teniendo esta formita ahora vamos a colocar una vuelta de cadenita y la vamos a cortar 4 tiritas que tengan 9 eslabones es decir que tengan 9 así 1,2,3,4,5,6,7,8,1 y aquí cortamos 4 de 9 y vamos a colocar una de 14 eslabones y ya vamos a cortar entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente armamos de esta manera colocamos el cubito como si fuéramos a empezar otra vuelta colocamos en el espacio que sigue y allí vamos a hacer un entorchado y vamos a colocar la cadena de 9 antes de cerrar que cortamos de 9 eslabones así y cerramos de esta manera ahí está la segunda fase del collar así le hacemos dos vueltas y cortamos recuerden que para obtener este kit hacen clic en el enlace de abajo cuando ya tengo este trabajo aquí lo que voy a hacer es engancharlo de la misma manera hago el entorchado antes de cerrar meto la cadena ahora si cierro recorto lo que me sobra y paso por aquí y me va a quedar de esta manera me va a quedar así colgando ahora aquí hago lo mismo hago la vuelta la bolita de esta manera levanto y coloco el otro de 9 y cierro y así vamos a hacer aquí va uno de 9 uno de 9 y aquí va el de 14 eslabones aquí bueno entonces así queda la segunda vuelta ya nos va formando más las combitas y ahora lo que vamos a hacer es en la tercera vuelta vamos a aumentar la cantidad de cubos vamos a hacer a colocar aquí era 9 aquí vamos a colocar 11 11 luego 16 y nos devolvemos con 11 y 11 y terminamos la segunda parte del collar ya coloqué la última vuelta ya coloqué la última vuelta entonces aquí vamos a enderezar el alambre que nos quede bien hechas las moritas o las combitas así bueno entonces ahora esta es la segunda fase y ya la terminamos la tercera es colocar las cadenas para ya luego colocar el broche como viene él viene en una posición así cuando nosotros colocamos la cadena no pueden ser del mismo largo porque se van a montar una encima de la otra ella tiene unos largos especiales yo se las he dejado de la siguiente manera como las cadenas son tan diferentes las medidas una a la otra pero muy milimétricas la vamos a hacer por eslabones no por medidas porque queda más perfecto el collar entonces las dos primeras tiras llevan la de aquí y la de aquí son 40 eslabones entonces vamos a colocarla a ambos lados o sea aquí tengo 40 si ustedes los cuentan así de aquí así por ejemplo uno abre la 40 y 40 acá entonces la colgamos sencillo abrimos el eslabón y lo colgamos y así vamos a hacer con las otras con las demás pero les voy a dar las medidas que es importante de resto ya colgarlas es solamente como lo estoy haciendo la primera de 40 eslabones la segunda la que va aquí de 43 eslabones acá la tercera de 44 la cuarta de 46 la quinta de 47 la sexta de 51 y la séptima de 53 eslabones así vamos a cortar las cadenas ya colgamos las cadenas entonces como ustedes ven aquí quedan unas medidas irregulares es lo que necesitamos para poderle dar la caída al collar ahora vamos a tomar de la siguiente manera la argolla la abrimos con movimientos ascendente y descendente para que quede así y no se dañe su forma y vamos a tomar con mucho orden sin ir a entorchar las cadenas vamos a tomar la primera la segunda y la colgamos de la primera perforación del terminal y cerramos movimiento ascendente y descendente que quede bien cerrada para que no se vaya a desbratar el collar dejamos quietico aquí tomamos la otra y en esta vamos a colocar tres así una busco la que sigue dos y la que sigue tres y la coloco en el centro del terminal o sea aquí sin ir a voltear el terminal para que no se nos entorche el collar no nos vayan a quedar montadas las cadenitas y cerramos colocamos aquí la colocamos aquí y nos vamos para el último miren miren aquí se me volteó una solo que yo quiero explicarles que hay que evitar que suceda entonces vamos a acomodar por eso se debe tratar siempre de dejar el terminal quietecito para no ir a voltear las cadenas del collar y lo vamos a hacer y así tenemos que colocarlo y ahora sí Ahora sí cogemos estas dos Y este procedimiento Vamos a hacerlo al otro lado Lo mismo Siempre les explico el primero Porque el segundo ya es lo mismo Entonces no hay necesidad de mostrar un alquitorial Cuando ya he colocado los terminales Tomo de nuevo otra argolla Y dentro de ella voy a colocar el broche Y este broche va en esta argolla del terminal Como los cuellos de las personas no siempre tienen el mismo grueso Entonces lo que voy a hacer es que tomo esta argolla Y la coloco en la otra argollita del terminal Pero adicional le coloco un pedacito de cadena de expansión Lo cual hace que se pueda graduar en cualquier cuello que vaya a ser utilizado este collar Así no se complica en el momento de hacer una venta si ustedes lo quieren vender Después de que coloco esta cadena de expansión Vamos a tomar un pedazo de alambre Colocar una bolita gold y vamos a hacer este movimiento Varias veces, unas seis veces Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para que nos quede así Pero si ustedes este remate no lo quieren hacer Les enseño a hacer ese O vamos a hacer este Giramos De esta manera Enderezo la ruedita Para que me quede así Aplasto un poquito Con una pinza punta plana y bajo Luego si como unicorriente Hago esta ruedita Y la voy a colgar De la última arbollita de la cadena de expansión Es un valor agregado Para que se vea bonito Para que le dé peso Y le hacemos varias vueltas así Una, dos Y cerramos Como aquí me quedó esta punta salidita Entonces yo la voy a meter Así Ahora lo que hacemos es Cerrar Y el collar queda Nos falta una parte importante Que este collar viene pegado al cuello Entonces tomamos la parte de aquí abajo Y hacemos así Y para exhibir Queda de esta manera Queda encocadito Y el queda en la parte del cuello Si a ustedes no les gusta No pasa nada Lo dejan plano Pero Le puedo dar forma Como yo quiera Bueno Espero que les haya gustado Recuerden que este kit Lo pueden adquirir Haciendo clic en el enlace de abajo Fue un placer Haber estado con ustedes Espero que les haya gustado muchísimo El kit que aprendimos a elaborar En el día de hoy Recuerden que todos nuestros productos Los pueden conseguir En nuestra página www.variedadescarroll.net Y si desean obtener este kit Hagan clic en el enlace de abajo Nos vemos en una próxima oportunidad Con mucho cariño para ustedes Con mucho cariño para ustedes